Sobrecolar Sobrecolinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se leba la alabanza, yo soy violín. Yerusalén, de la paz, y de la paz, y de la paz, y de la paz. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se leba la alabanza, yo soy violín. Jerusalén, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre. Quintura, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre. Y más allá, por el desierto, mirando el resplando, iremos hacia el mar muerto, cerca de Érico. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Yerusalén, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre. Yerusalén, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre, llena de cobre. Shireich Anikinur Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Bendito seas tú, oh Dios Guardador de tu palabra Guardador de tu pueblo Guardador de tu ciudad Jerusalén